Acá poneme a Fede Martínez por acá, que en los primeros minutos de Bordeaux andas por la izquierda. Ahora recuperó Xavala, vamos Nacional, es esta, la tiene Xavala en ataque, engancha el medio, juegan para el Colo Ramírez, ¡el arquero rebote Pereiro! ¡Gol! 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 ¡De Nacional Loma Pereiro, Gastón Pereiro, le reclamábamos, le exigíamos, porque sabemos que puede dar mucho más! Y el Tonga, en una jugada donde Xavala, el alma del cuadro Xavala, líder futbolístico, la trajo de izquierda a derecha, se la entregaron a Ramírez en la medialuna, le dio, de empeine, el rebote del arquero, y ahí al acecho, a los goleadores, pescador Pereiro, para pegarle de primera, sobre el arco del abdón, se cuelgan el tejido, se besa el escudo, lo grita el parque, y más de la mitad del país, ¡Nacional 1, Independiente Medellín 0, por las copas que juegan los grandes, las copas que juegan los grandes, la Libertadores, ¡Nacional Loma! ¡Javier Moreira, el redactor tricolor! ¡Nacional! Y qué importante este gol, por todos lados, la importancia del gol, por el minuto, porque se terminaba, se está por terminarse al primer tiempo, quedan pocos minutos, Nacional lo intentaba en estos últimos minutos, y decíamos, cada vez que ataca Nacional, ellos son endebles, la jugada, la recuperación de Xavala, para mí hasta acá, el mejor de Nacional, por escándalo, recuperan la pelota, así, se la da para el colo, el remate del colo, y para mí un habilitado, Gastón Pereiro, qué importante, el gol para Gastón Pereiro, que no había arrancado bien el partido, se pone a ganar Nacional, con gol del Tonga, ¡vamos arriba el bolso! ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Qué importante! Mañana volvió a vivir este partido en ovación, leerlo, es vivirlo. Bueno, es la última del partido, van 49 minutos, 50 segundos. Tiramos el tiro libre y se termina. Hace mucho tiempo Nacional no convierte de tiro libre, pero las rachas están para terminarse, pero las rachas están para liquidarse, porque en algún momento Nacional tiene que hacer un gol de tiro libre, y si el destino quiere que sea ahora, Menchi... Y bueno, ojalá, ojalá, la verdad que Nacional lo merece, fue más que el Lime esta noche, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, una infamia, una jugada aislada, nos empataron, y ahora tiene el tiro libre final para ganarlo en la hora. Y va Zavala, le dio un beso a la pelota, Didi, le dio un beso a la pelota, Didi, prefirió el centro, el área, la saca, Polenta, remató, el rebote... ¡Gol! 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 ¡Nachorán, no va! ¡Nachorán, no va! ¡Gol! 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 ¡Nachorán, no va! ¡Como más nos gusta los bolsos! ¡En lo descuento! ¡Se parte en la garganta! ¡Lomá de 25.000 bolsos aquí en el parque! ¡Nachorán, no! ¡Independiente Medellín 1! ¡Nachorán, no va! ¡Loguera! ¡Loguera! ¡En el rebote! ¡El argentino cargó! ¡Y esto explota! ¡Esto es Copa Libertadores! ¡La Copa que juegan los grandes! ¡Nacional lo va a ganar! ¡Con actitud! ¡Con garra! ¡Con corazón! ¡Con la pelota quieta! ¡Y con el parque que juega! ¡Con el parque que empuje! ¡Grita a los bolsos que va a ganar Nacional! ¡Va a sumar seis! ¡Va a seguir primero en la Copa! ¡Le saca cinco al DIR! ¡Nacional lo va! ¡Javier Moreira! ¡El relator tricolor! ¡Nacional lo va! ¡Y como en Venezuela! ¡Como en la primera fecha frente a los venezolanos! ¡En la hora aparece Nacional! ¡La importancia de los zagueros en el área! ¡Polenta para recoger el rebote! ¡Rematar de pierna derecha con Destino de Arco! ¡Y en el rebote en Hoguera! ¡Para aparecer y convertir el segundo tanto para Nacional! ¡Que le está dando esta victoria merecida en la noche! ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Bueno!